Y si hacemos un viejo, ven vamos a jugar Ya no te puedo ver jamás, el malo sal, parece que no es todo Soñamos que eran mi gato, y ya no puedes, no quiero volver Ya no te puedo ver jamás, el malo sal, parece que no es todo Y si hacemos un muñeco, en nuestra casa hay que pasear Con compañeras están aquí, colóricas y siempre se van a conversar Es algo aburrido, solamente veo las horas de significar No te puedo ver jamás, el malo sal, parece que no es todo Elsa, sé que estás adentro, me han preguntado a dónde fue Que sea valiente y de mi brate, te vengo a buscar Déjame dar, tú eres un muñeco, solo escúchame, ya no sé qué hacer Y si hacemos un muñeco Y si hacemos un muñeco ¡Gracias! Amén ¡Tocas! ¡Fueron, que no puede haberse acabado! ¡Fueron, que no puede haberse acabado! ¡Fueron, que no puede haberse acabado, ¡Fueron, que no puede haberse acabado! ¡Excelente! Que pa' no lo que me da idea, yo me imaginaba entrar en esa gente ahí en así Ustedes saben que está como en un país de esas muñecas. Hay algunos niños de la moción se va. Y a veces se sabe que en el principio sufre. En cada lugar, es tan precioso, son niñas, son parte de la careta. El cual es el que son usuales, me decían es danza. Y por lo tanto, ¿cuál es la que son las muñecas? ¿Cuál es la que son las muñecas? Con las mujeres de la carna y nosotras. ¿Cuál es la que son las muñecas? ¿Qué parecen? ¿Cuál es la que son las muñecas? ¿Cuál es la que son las muñecas? ¿Puedes hablar de este momento? ¿Vinca? ¿ZZZT? ¿Todo? ¿Es muy bien? ¿Qué es lo que se hace? Baila, carla ¿Venga? ¿Tú te lo hace? 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 ¿Mincuos? ¿Con 5 añitos? ¿Y mi niña puede sacarme de lo de la tienda? ¿De qué edad? ¿De qué edad? ¿Y mi niña puede sacarme de la tienda? ¿De qué edad? ¿Cuál es tu dedo? ¿Tú te lo hace? ¿Cuál es tu dedo? ¿No? ¿De qué edad? ¿Te gusta hacer esta fotografía? ¿Se te hizo ojo? Sí. ¿Te gusta esta cosa? Sí. ¿Y por aquí tenemos una Carolina? ¡Ah, Carolina! ¿Cuánto tiempo tienes? ¡Cinco! ¿Y cuánto tiempo tienes bailando en la academia? ¡Uh! ¡Uh! ¿Mucho tiempo? Mucho. Ya he perdido la cuenta, Carolina. Vamos a hacer una hora a prepararnos porque en la academia nos trae otro baile, así que vamos a necesitar a este primer grupo. ¡Un fuerte aplauso por favor! Un fuerte aplauso para todos. Una caballera bailarina, vamos a ver. Para que... ¿Señor, los que ya han hecho un comentario? Sí, yo puedo un pimientaria, y yo quiero presentar a la habitación de ahora. Que se pase por acá, eh... ¿Damos? Princesa de las Flores. Y Princesa de Violeta. Así que entonces, por si ven, es el segundo grupo del capítulo. Te repetí bien, y yo quiero hacer un proyecto que te encanta. ¿Usted es verdad que está en el grupo de Rock and Roll? ¡Me encanta! ¿Es simple? Sí, sí. Vamos a ver, si te pides de Adriana un movimiento de Rock and Roll para arriba. Este que viene como... sí. Este que es el básico. ¿Este que viene? ¿Usted es el básico? ¿Este que viene? Este es el básico. Lo que pasa es que este es el básico. Lo que pasa es que este es el básico. Lo que pasa es que este es el básico. Lo que pasa es que... Yo creo que con eso estoy intercalando. Por eso, ellos intercalan más. Yo creo que no me van a dar los clases más bien. Yo creo que... ...es un día se le ponen más acá. Para que puedan entrar con nosotros. Y hagan bien su presentación. Y le ponen más acá, por favor. Eso, muy bien. Estamos con él. En vivo y en vivo. A través del revés de la academia. En vivo y extorsión desde el municipio Sur del Cabo. Y ahora, vamos a ver una pieza. Que tiene que ver con lo que ya estamos haciendo. No sé si es ciertamente Rock and Roll. No sé si eso se llama Pachi Pachi. Se le hundirá un juego. De una combinación de ello. Lo cierto. Una vuelta, pues vamos a ver con ninguna de ellas. Antes de empezar, vamos a ver acá. Es mamá. A la chica de los colores... De los colores naranja. Vamos a ver. Ya. Vamos a ver acá. Va a ver acá con林. Luego van a ver acá con ellos. Muy bien. Ahí va acá. Caemos un par de prisa. Son por de blanco atras bien. Sauzada.